Reprobé mi ciudadanía en la USA con eso de las preguntas y yo que no sé mentir que para ser un buen ciudadano tienes que conocer, tienes que conocer la historia de este país dígame quién escribió The USA y su constitución al igual que a su tierra se la robaron a sus nativos dígame cómo se crean nuestras leyes federales son escritas por descendientes de racistas y dueños de esclavos dígame cuánto dura el término de un senador depende del beneficio que traiga a este sangriento capitalismo dígame cuáles son los partidos políticos de esta nación siempre y solo ha sido uno disculpe mi pobre educación y aquí sigo de mojado en mi continente los que cruzaron el mar siguen con su mentalidad de reyes la esclavitud nunca se abolió solo adquirió más residentes ese cuestionario nunca ha sido para la educación como toda religión solo quiere su limosna y un poco más de creyentes y un poco más... de creyentes Renda de Libre